A los destacados, y no es que los 30 lo sean, pero obviamente hay algunos que son más destacados que otros. Los favoritos en las apuestas aparece Lionel Messi encabezando la clasificación, Pagama 110, Robert Lewandowski también ahí está apareciendo. Y un hombre que ha ganado prácticamente todo porque ganó Champions y porque también fue capaz de ganar la Euro es Jorginho. Habrá que ver qué tanto se mete en la discusión, además sabiendo el tema de la posición que disputa. Así que esto lo vamos a platicar con Richard Méndez. Vamos a analizar la situación en torno a quién pudiera ganar este balóndero. Le damos la bienvenida a Richard. Richard, me da mucho gusto saludarte. Y bueno, pues una dinámica bastante sencilla, ¿no? 30 elementos ya aparecieron en la lista, pero tú te has encargado ya de hacer el trabajo tal vez más complicado de todo. Decirle a 20 señores, ustedes, pues qué bueno que aparecen aquí, pero no van a ganar el trofeo. Y nos vamos a quedar con 10 para a partir de ahí tratar de acercarnos a los que tú consideras que pudieran ganar el Balón de Oro. ¿Qué te parece? Pues sí, pues vamos a jugar entonces a diseñar nuestro podio final del Balón de Oro. Perfecto, buenísimo. Entonces, vamos del 5 al 1. Yo te doy a conocer, tú lo sabes perfectamente, pero para que la gente sepa quién logró entrar a esta muy, pero muy prestigiosa lista que hizo el señor Richard Méndez. Aparece Jorginho, también aparece Cristiano Ronaldo, tenemos a Neymar, tenemos a Kanté, tenemos a Mbappé, a Karim Benzema, a Kevin De Bruyne, a Lionel Messi, a Erling Haaland y a Robert Lewandowski. Son los 10 entonces que libraron el corte de esta lista tan prestigiosa. Richard, arrancamos del 5 al 1. ¿Quién tiene posibilidades de llevarse el Balón de Oro para ti? A ver, con todo y que ganó la Liga de Campeones de Europa con el Chelsea y además ganó la Eurocopa de Naciones con Italia, Jorginho, creo que para mí dentro de ese podio final es el que quedaría en esa quinta plaza, el que se queda porque le termina faltando un poquitito nada más. Perfecto, y una posición donde desafortunadamente me parece que hasta el tema de los votantes pudiera jugarle un poco en contra, ¿no? Perfecto, aparecería entonces ahí Jorginho en el quinto lugar, Richard, a quien ponemos en el cuarto. Dices algo muy cierto cuando mencionas la posición en la que juega. El cuarto en la clasificación también juega una posición que es menos de gestación, menos de hacer goles, pero sin duda alguna alguien que muchos hemos pedido en algún momento el Balón de Oro para él. En gol o Kanté en la cuarta posición. Perfecto, medio campo fantástico el que tiene el equipo del Chelsea, imagínense nada más. Estos dos comparten la cancha, cumplen alguna, se complementan en sus funciones y eso ayuda a explicarnos perfectamente por qué el Chelsea justamente ganó la Champions. Richard, ahora sí, entramos al podio, a quien ponemos en tercer lugar. Alguien que ha dicho que soñaba como en su momento lo soñó Frank Ribery de ganar un Balón de Oro. No lo ganó Ribery, creo que tampoco lo va a ganar esta vez. Karim Benzema, pese a la gran temporada que tuvo con el Madrid. Sí, y el Madrid de Ancelotti en este buen arranque que ha tenido, bueno, pues en gran parte o en parte muy importante se lo debe justamente al momento que está viviendo el futbolista francés. Bueno, ya sería un gran brinco para Benzema si consideramos cómo le ha ido en las últimas votaciones, Richard, donde ha estado lejísimos de aparecer entre los ganadores. Me interesa muchísimo saber quién es tu dos, porque me da la impresión que sería algo similar a lo que pasa en Miss Universo. Cuando sabes quién es el dos, inmediatamente sabes quién entonces es el uno. ¿Quién es el dos en tu clasificación, Richard? Bueno, alguien que quizás no contaba tanto en el debate para hacer el Balón de Oro hasta que ganó la Copa América. Me refiero a Lionel Messi. Para mí Lionel Messi es dos y se queda sin la oportunidad del séptimo. Perfecto, perfecto. Entonces, me empiezo a imaginar quién es el uno y ahora lo que más me llama la atención es quién ni siquiera alcanzó a entrar en la clasificación. Si Lionel Messi es el dos para Richard Méndez, entonces, y quiero que se escuchen fanfarrias y quiero que se escuchen tambores. Richard Méndez, ¿para ti el Balón de Oro lo tiene que ganar? Robert Lewandowski, se lo debíamos del año de la pandemia que no entregaron Balón de Oro y volvió otra vez a ser figura determinante y a marcar récord. Robert Lewandowski, Balón de Oro. Una temporada fantástica la que tuvo. A ver, te pregunto, Richard, porque creo que el público te cuestionará esto. No gana Champions y en año de Eurocopa tampoco es como que haya destacado demasiado con Polonia. ¿No le juega esto en contra a Lewandowski? A ver, no le jugó en contra para que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en su momento se impusieran a alguien como Andrés Iniesta, por ejemplo, o Xavi. Se nos fueron del fútbol Iniesta y Xavi y no le dimos un Balón de Oro. ¿Por qué no se lo vamos a dar a Lewandowski? Vamos para que se nos vaya tan bien. Hay que dárselo.